Música Solicitud recogida a tierra fría Más exactamente, entregar ocho rocas sangre Que son, bueno, se consiguen picando en la tundra Y como siempre en todas las misiones de picar nos dan tres picos antiguos Que no sé si lo he dicho antes, pero yo recomiendo llevar unos pocos picos de hierro Para, pues si se te gastan estos, para tener algo más y poder seguir con la misión Y no tener que abandonar y comprar otra vez Bueno Porque picos antiguos solo te deja llevar tres Y picos de hierro como cuatro puedes llevar, o sea, puedes llevar como máximo cuatro Y zonas de picar hay En la cinco hay dos creo Una por aquí Y otra más al fondo creo que hay Una roca Dos rocas Tres rocas, vale Por aquí al fondo había una Bueno, yo voy pegado a la pared para Para que veáis que O sea, si no sabéis dónde están seguro las zonas Y pegados a la pared y ya os saldrá el aviso ese de que podéis picar Como estoy haciendo yo ahora Y es aquí, vale Otra Y otra más Bueno, en esta misión seguramente haya algún monstruo Probablemente Este el conejo Porque en las misiones así de recoger cosas Así que salen monstruos Aquí como todavía no he visto a Ginox O sí Ya ni me acuerdo de las misiones que he hecho Bueno De... bueno, pues saldrá o Ginox o Urukususu Que es el conejito este La gombi Para los nuevos Vamos para la casita Que ya hemos terminado la misión Si es cortito esto Vamos ¡Hala! Un saludo chavales Y a descansar